Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy en nuestra sección Centros Gerenciales y Escuelas de Negocios, tenemos con nosotros a la licenciada María Fernanda Padrón, quien es la gerente de Mercadeo de Educación Ejecutiva del IESA. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí. Muchas gracias nuevamente también. María Fernanda, coméntanos por favor, qué actividades, qué es el Centro de Desarrollo Gerencial del IESA. Bueno, somos una unidad donde formamos a participantes que estén interesados en desarrollar habilidades, competencias, obtener herramientas en áreas específicas de desarrollo gerencial. Específicamente trabajamos con unas áreas temáticas como son gerencia general, habilidades gerenciales, mercadeo y ventas, finanzas, operaciones y tecnología, emprendimiento y gerencia pública. Y en cada una de ellas ofrecemos actividades cortas como cursos, hasta actividades de mediano o larga duración como pueden ser diplomados, programas, certificados y nuestro programa bandera que es el programa avanzado de gerencia, el PAC. Precisamente de eso quisiera comentar, a través de arroba gerencia todos nos llegan varias preguntas relativas y algunas que ya estaban colocadas ahí desde nuestro programa anterior referidos al IESA, que es lo relativo a la educación gerencial o la educación ejecutiva y esos diversos grados, o sea, cursos, programas, diplomados. ¿En qué se diferencia un diplomado de un programa de un curso? Bueno, excelente pregunta. Los cursos son, digamos, acciones puntuales que toma el participante, donde lo que quiere es familiarizarse con un tema, obtener una competencia específica, de repente quiero trabajar liderazgo e inteligencia emocional, por ejemplo, o quiero aprender sobre finanzas para ejecutivos no financieros, o sea, toca una pequeñísima parte de lo que es un quehacer como profesional. Mientras que ya las actividades más largas, los programas, los certificados, los diplomados, lo que buscan es darle un mayor grado de especialización y una visión un poco más integral. Si te pongo un ejemplo, por ejemplo, el diplomado en gerencia de operaciones, lo que busca es darle al participante una visión integral del área de operaciones, pero además como calza dentro de las otras áreas de la empresa, para que él pueda tomar decisiones que contribuyan al éxito de la empresa, y no simplemente aplicar una herramienta o una metodología en particular. Ya las diferencias entre programas, diplomados y certificados, pues tiene más que ver con el número de horas académicas, y por ejemplo, en el caso de los certificados, cuando hay una alianza con otra organización, que te permite además tener un reconocimiento internacional. Por ejemplo, ¿qué tipo de certificado ofrece? Bueno, hemos tenido, por ejemplo, un certificado de liderazgo con Uniandes, con la Escuela de Colombia, que entonces ella también está formando parte del proceso educativo. Tenemos el certificado profesional en gerencia de procesos BPT. BPT son las siglas de una metodología que se llama BP Trends, y eso quiere decir que la persona cuando toma ese certificado, pues la empresa BP Trends está avalando que nosotros hemos usado esa metodología y que esta persona está en la capacidad y tiene los conocimientos para desempeñarse usando. También tenemos conocimiento, porque a través de nuestras redes sociales nos llega el tema, por ejemplo, del PAC, que es un reconocimiento muy interesante a lo largo de los años, el programa avanzado de gerencia. Sí, el PAC es un acelerador y un catalizador de la carrera de gerentes senior, que tengan más de seis años de experiencia gerencial y que quieran impulsarse y terminar de consolidarse como gerentes. Es el programa estrella del Departamento de Educación Ejecutiva, ya cumplió 30 años el año pasado, y ha formado gerentes a lo largo de todo el país, porque tenemos ediciones no solo en Caracas, sino en Barquisimeto, Valencia, San Cristóbal, Maracaibo, y hemos tenido también en el oriente del país. Y al igual que he comentado en otras oportunidades, que con las maestrías del IDESA hay un antes y un después, el PAC es una especie de maestría gerencial, aunque no tiene título de maestría, pero que también marca un antes y un después en la vida del gerente venezolano. Bueno, nos llegan muchísimas consultas, referencias, etc. Vamos a continuar en esta sección, en nuestro próximo programa, en nuestra sección Centro Gerencial y Escuelas de Negocios. Y bueno, por favor, indícanos a través de qué redes sociales y qué mecanismos podemos comunicarnos con el IDESA. Bueno, nosotros tenemos nuestro sitio web que tiene toda la información sobre maestría, oferta abierta de educación ejecutiva, e incluso seminarios y eventos gratuitos al que las personas pueden asistir, visitando www.iesa.edu.ve. También pueden llamarnos al 555-IESA en Caracas, pueden escribirnos al correo avanza.iesa.edu.ve, y también pueden seguirnos en Twitter con la cuenta arroba.iesa. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada María Fernanda Padrón, quien es la gerente de Mercadeo de Educación Ejecutiva del IDESA, que va a estar con nosotros, también van a estar los especialistas del IDESA, tocando ya puntos específicos en nuestras próximas secciones. Y vamos, bueno, continuamos en nuestro próximo segmento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti. Gracias.